amigos como están como siempre deseándoles que estén teniendo un día excelente que se la estén pasando de no manches así bien felices amigos es que se la estén pasando un día agradable un día bien bonito así como siempre amigos el día de hoy estamos en un vídeo bien interesante un día un vídeo que creo que va a llamarle la atención a muchas personas y es que vamos a fumigar con el dron bueno ya fumigamos en días pasados sólo que no tenía la oportunidad de haberles grabado y de hacerles como que una narración bien porque andamos apurados ese día sin embargo el día de hoy les voy a enseñar aquí cómo anduvimos fumigando con el dron vino a fumigar el dron a la milpa y bueno que hasta este vídeo ahorita vamos a platicar unos detallitos los ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, yo trae la camarita y todo! ¡No te divertices de chiquito! ¡Que no te diviertes! Y bueno, antes de empezar a hablar del dron, amigos, quiero enseñarles de qué tamaño está ya la milpa. Esta es la milpa que sembramos en un principio a cuatro hileras. Este es del maíz antílope que les platicaba yo en días pasados. Y vean de qué tamaño está. Para que se den una idea y esto como que dé más sentido del por qué fumigamos con el dron. ¿Por qué? Porque ya está más alta que yo, vean. Ya está de buen tamaño la milpa y ya está grande. Entonces, pues, esto ocasiona que, por ejemplo, ya no podamos fumigar con la aspersora del tractor. ¿Por qué? Porque por más que las pueda uno levantar y así, pues, ya no se puede, amigos. Ya que el tractor iría machucando todo y le iría haciendo la rompedera. Por eso es que fumigamos con el dron. Y a ver, muchos me van a decir, también se puede fumigar con la de mochila, la bomba de mochila. Con la que luego andamos fumigándomeos. De hecho, la vez pasada en otro video, ahí, sí, ya llevas rato siguiéndome. En una milpa normal, este, temblada de una hilera. Andábamos fumigando con la aspersora de mochilita, con la que vas con las boquillas a los lados y se va fumigando. Sin embargo, amigos, como les repito, esa siembra era una sola hilera. Aquí son cuatro hileras, dos y doble hilera. O sea, hay cuatro hileras por bordo, amigos. Entonces, yo creo, y yo creo que hace un poquito de sentido que por lo que está más amontonado y está más cerrado, puede llegar a ser un poquito riesgoso, un poquito peligroso el hecho de que fumigues venenos o insecticidas así de cerrado con la milpa porque se encierra el olor, se encierra la brisna, te vas mojando y pues yo creo que puede llegar a ser un poco peligroso. Entonces, por eso es que optamos mejor por meter el dron. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a ver, sinceramente, amigos, a mí se me hace muy interesante, no sé, ustedes, yo creo que para todos aquellos que apenas, este, como que van checando algo esto del tema de la agricultura y cosas así, pues yo creo que es bien impresionante como la tecnología pues va avanzando a pasos agigantados, amigos. De hecho, pónganse a pensar que a lo mejor nuestros abuelos o algunos de nuestros bisabuelos, pues no tuvieron ni idea o nunca se imaginaron que iba a andar una de estos cositos volando y fumigando las plantas, ¿no? Es bien, bien interesante, amigos, este, y pues al paso que va avanzando la tecnología, no sé, ¿verdad? A lo mejor estoy hablando de más, pero a lo mejor el día de mañana ya andan así los drones ya por todos lados invadidos aquí en la región, en la agricultura, fumigando con puro drone, ¿verdad? Es una tecnología, yo creo que a cierto punto es relativamente nueva, porque pues son drones pues que fumigan con muy poquita cantidad de agua comparado con lo que te fumiga una persona, esto a lo mejor causa un conflicto con ciertas personas por gustos personales, a mí en la personal no, como que todavía no le tengo la suficiente confianza, de hecho es la primera vez que fumigamos con el drone, pero este, no sé, tendríamos que seguir probando estas fumigadas, ver cómo reaccionan las plantas, cómo se controlan las plagas de insectos y todo ese rollo, para ver si realmente es efectivo, ¿por qué? Porque en una hectárea regularmente con una aspersora fumigamos alrededor de 300 litros de agua, y el drone solo riega con 30 litros de agua, o sea, una décima parte, entonces esto es algo bien, eh, silvestre, es algo este bien, bien interesante, ¿no? Cómo la cantidad de agua varía bastante, sin embargo, la misma cantidad de insecticida que fumigas con las aspersoras, es la misma cantidad de insecticida que ocupas con el drone, o sea, en el drone, aunque es poquita agua, está muy concentrada en veneno, o en lo que le quieras echar, es como que un, ¿cómo se le llama?, un líquido muy concentrado, por eso, aunque sea bien poquita la cantidad de agua, está bastante concentrado, y a lo mejor eso, como que lo, como que lo iguala, por cierto, de cierta forma, ¿no? Amigos, caigo otra vez el drone para arriba, vean, ya llegó la tecnología aquí a la Vega, y ahí se vuelve a casualer, no hay no tiene nada se habrá inventado todo eso no tenía que hacer y bueno amigos pues como les digo pues la neta a mí se me hizo bien bien interesante bien bien chido tener la experiencia de ver trabajar una de estos aparatos este drone amigos lo que me cuenta el amigo que traía el drone porque pues este drone obviamente no es de nosotros amigos es un servicio que tú contratas en un lugar de por allá donde venden agro insumos este te vienen a hacer el trabajo y lo que nos comenta amigos que este es un drone de la marca de j y por día y ahí para los que ya conocen más o menos esta marca pues yo creo que es una marca que ha demostrado puedes hacer cosas buenas sin embargo pues vuelvo a lo mismo es una tecnología pues relativamente nueva yo creo que aún le faltan muchas cosas por mejorar este drone es el modelo agra c20 agra c20 ese es el modelo del del drone que vino a fumigar aquí sin embargo actualmente ya ya está el el t30 y el t40 no pues obviamente ya le mejoraron algunas cosillas ya son drones con capacidades más grandes creo que pueden cargar más cantidad de agua y pues pues sí amigos pues eso es lo bonito de ir conociendo como la tecnología este pues nos va ayudando a nosotros los agricultores aunque pues yo creo que con el paso del tiempo pues si va a ayudar por mucho en un sector pero yo creo que por otro lado también va a perjudicar bastante ahí en otro día vamos a hablar algo acerca de ese tema amigos porque es una realidad que tenemos muy cercana y es que el hecho de ir reemplazando la mano de obra con las máquinas pues esto va a generar un conflicto bastante bastante grande es un problema muy muy serio y muy complejo del que vamos a hablar en otro tema que es este va a generar desempleo al final del día no es no es chido hablar así de esto pero es una realidad entonces vamos a hablar de esto en otro vídeo ahorita no vamos a hablar de cosas feas veamos estamos a hablar de esto amigos que fue el dron entonces pues si es bien interesante amigos aquí les repito son como como es una hectárea y como 34 cuartillos así es son como 14 mil metros aquí aproximadamente es como está un poquito menos de hectárea y media y aquí en esta superficie fumigó la cantidad de 45 litros de agua no sé si eso esté bien si esté mala y comenten ustedes los que a lo mejor ya tienen más experiencia en esto del dron ahí es déjenme en los comentarios amigos no sé si estuvo bien si estuvo mal a lo mejor le pueden echar más a lo mejor le pueden echar menos o a lo mejor ya trae ahí como que su configuración que pues de la cantidad que se debe de llevar entonces pues ahí escriban en los comentarios todo eso amigos estemos y así no nunca es la primera siembra que te gusta de antílope faltan dos kilos para tres bolsas cuánto cuánto cuesta un dron amigos por ahí si tienen la duda amigos pues déjenme decirle que estos aparatos no son nada baratos amigos son bastante caros amigos le vuelvo a repetir actualmente ya hay muchos modelos de muchas marcas sin embargo yo creo que la marca más que más reconocida más famosa es esta que es la dj y como dije hay este este drone amigos me comenta el amigo que cuando recién salió creo que estaba alrededor de los 400 mil pesos 500 400 400 y feria más o menos entonces para 400 mil personas mexicanos créeme que es bastante dinero para los que me ven en otro país es esto traducido en dólares sería aproximadamente común a ver serían como 20 mil dólares aproximadamente míos y 20 mil dólares 400 mil pesos ahí más o menos se anda rondando esa cantidad entonces pues si no son nada baratos amigos este entonces tomen los detalles en cuenta me imagino que los más recientes les digo que pues ya salieron nuevas generaciones de drones pues son mucho más costosas yo creo que todavía hay otras marcas yo he visto en internet que anuncian otros de alrededor de 70 a 100 mil pesos que eso viene siendo común 4 mil dólares 5 mil dólares así drones de ese precio pero pues quién sabe si sean buen marcas este buenas no que duren a lo mejor este drone que vino a fumigar aquí me comenta el amigo que ya tiene dos años trabajando entonces pues yo creo que la para el tiempo que lleva pues ya se puede decir que es un drone que si tiene durabilidad no para dos años trabajando y dice que del diario anda por todos lados trabajando entonces pues yo creo que sí y demostró ser aguantador obviamente llevan su mantenimiento llevan sus reparaciones pero dentro de lo que cabe nada ha trabajado bastante bien entonces sí amigos pues está está curioso como muchas de las cosas que se llegan a ocupar o a utilizar en esto de la agricultura pues están bien caras híjoles eso no es algo como que le dé gusto a una agricultora amigos porque pues hacerse de todas estas aparatitos y estas cositas pues llega a ser bastante pues costoso imagínense pensar que ese drone vale mucho más que la carcachita en la que andamos híjoles qué chistoso no entonces amigos pues tomen ese ese detalle en cuenta que pues no es barato amigos hacerse de todo este tipo de aparato por ahí voy a hacer un vídeo acerca de otras cosas porque hay un amigo me comentó no recuerdo su nombre pero me hizo el comentario de que si era rentable comprarse un tractor y en qué tiempo se recupera la ganancia y todo ese tipo de detalles es que amigos es bien complicado porque tenemos que hablar desde qué superficie de tierra trabaja si lo vas a ocupar para maquilar y obviamente el tractor es una cosa pero el tractor más sus implementos pues ya es como si te compraras otro tractor entonces pues tomen esos detalles en cuenta pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo entonces pues esto fue como que todo lo referente al dron amigos este este tipo de aparatos por lo que me comenta el amigo pues fumiga de todo menos unos un alguno que otro producto no sea que se deba ahí escríbanme en los comentarios por qué no fumigan hay uno que se llama opus que no pudo fumigar me dijo que ese no se puede y por qué hace una reacción entonces pues quién sabe entonces ahí dejen en los comentarios si ustedes han tenido una experiencia acerca de eso bien y pues si amigos ahorita ya han pasado como que día vino a fumigar a ver yo fui a fumigar ya vino el domingo vino a fumigar el domingo y hoy es martes el día de hoy es martes tiene domingo lunes martes dos días se puede decir que vino a fumigar y pues pues qué les puedo decir amigos la milpa ahí está no es como que le vayamos a ver algo raro va pues pues este pues va bien yo creo que va bastante bien amigos como les dijo andamos les digo andamos en esto del experimento de las cuatro hileras la verdad ya estoy ansioso por llegar al día de la cosecha híjoles pero con lo que está pasando actualmente la situación del maíz amigos así como que por otro lado no tan no dan tantas ganas porque el precio del maíz como que no está ayudando pero si para nada entonces pues también vamos a hablar sobre ese tema amigos en el próximo vídeo porque yo creo que es algo que está es una realidad que está pasando en todo toda la república amigos que pues estamos teniendo problemas con el precio del maíz porque pues ahí hay hasta es que ni quiero hablar de esos temas como que de política o cosas así porque me van a decir que seguro tú estás en contra del señor presidente amigos a mí ni siquiera me gusta la política pero o sea vamos a basarnos en las cosas que pasan y en las que no pasan el hecho es que la agricultura la están dando en toda la torre por abrir las fronteras a diestra y siniestra sin filtros sin regulaciones y pues por más que diga yo que pues que no quiero hablar mal de este gobierno lo que sea pues pues es que no es que hable uno mal del gobierno simplemente uno está hablando acerca de las cosas que están pasando amigos no por eso voy a hablar este algo bien no simplemente es lo que está pasando entonces no me vayan a decir que hoy tú estás en contra y no sé qué amigos a mí me cae gordo hablar de política precisamente porque pues por siempre hay un tema de conflicto hay algo que si yo sí debe decir amigos que en cuestión de política pues para mí todos los partidos políticos son la misma cosa entonces pues por eso no me gusta hablar de eso porque pues cada quien tiene sus opiniones se respetan verdad pero pues esa es la situación entonces vamos a hablar acerca de ese tema amigos el precio del maíz está siendo bien perjudicado actualmente para los agricultores y no sólo el maíz también las carnes la leche hay tanto detalle vamos a hablar sobre estos temas en el próximo vídeo así que estén pendientes amigos si te gustó este vídeo suscríbete dale like y pícale a la campanita de este pícale a la campanita amigos para que te haya una notificación de cuando suba un vídeo nuevo aquí les voy a dejar mis redes sociales mi instagram y mi facebook y ahí para que me vayan a seguir ahí voy a estar subiendo unas fotos bien interesantes de cómo ando bien trabajando aquí con el drone ahí en mi instagram y cosas así en mis historias voy a empezar a subir así como que vídeos cortos entonces pues ahí síganme en instagram también así que nos vemos en otro vídeo amigos cuídense mucho yo soy Chris y como siempre deseándoles un bonito día nos vemos para la próxima bye